Los ojos de Ra Los ojos de Ra El Dios que todo lo mira, que todo lo vea y que lo guía uno al buen camino El Dios Anubis se llama este Se llama Anubis, el Dios de todo lo oscuro, así como Hades Y aquí está el faraón Entonces Anubis, y al faraón, hasta los dioses Yo quiero estudiar geográficos Gracias por ver el video